Vamos nosotros, chamos, a una pausa. Vamos a pasar con nuestro compañero Francis Rodríguez. Ah, muy bien. Ven. Gracias Carolina, amables televidentes, muchas gracias. Miren, quisiera yo abordar el tema social de la política internacional de la República Dominicana. Digo social y política de la República Dominicana, pero en el ámbito internacional, con procurar motivar a que estos son momentos que se deben enadolar principios constitucionales como la de ejercer una ciudadanía plena frente a otros estados que han procurado, desde organismos a los cuales nosotros pertenecemos, manipular y hasta someternos a una condición dada por un grupo. Cuando digo esto, sabemos que hay unas corrientes que se están desplegando a nivel mundial con unas ciertas características globalistas. Y ya la teoría de los ilustrados, de los Descartes y demás, hablaban de la no frontera. Y lo que se está pretendiendo es motivar cada vez más a romper las fronteras y la convivencia multicultural. Y ahí viene la política de género, la política abortista, ahí viene la desconfiguración de la conciencia ciudadana, en el caso dominicano del sentir patrio. Aquí hay gente que le molesta que se hable de patria, que se molesta que se hable de nacionalidad, de integridad territorial, porque han comprado, se han involucrado en una serie de teorías partiendo de aquella filosofía de la ilustración y que nosotros debemos de poner mucha atención. Leía precisamente de Hungría que estaba dando pasos, pareciera que volvía hacia atrás todo lo que había sido hasta el momento de llegar el presidente actual. La separación del pueblo y los religiosos. Hoy es más que evidente que Hungría está estableciendo que su gobierno es esencialmente cristiano y que manda mensajes de defensa a la familia, mientras por el Caribe se viene hurgando o se viene motivando a que nosotros desarraiguemos ese origen religioso. Y uno se pregunta, aquellos que empezaron con esa ideología, hoy han visto que han tenido que volver atrás y reengancharse en la necesidad de que su pueblo vuelva a tener una concepción religiosa basada en la familia. A la vez, la situación que está viviendo la República Dominicana de asedio para desarraigar ese principio religioso, patrio, de soberanía, procurando debilitar a lo interno nuestras normas, al punto que hay quienes salen al ruedo y a dar opiniones del cuidado que debe de tenerse para poder tomar medidas de este lado con respecto a Haití. Pero ven acá, y yo no tengo autodeterminación como Estado. A raíz de la formación de las Naciones Unidas, se daba un paso precisamente más adelante. Pasábamos que las naciones de la colonización pasábamos a la independencia y al Estado. Y que cada Estado, miembro de esa organización que se fundaba en el 1945, estaba bajo el esquema de su autodeterminación e independencia. De hecho, quienes forman las Naciones Unidas, solo los Estados que han asumido, que han asumido eso como principio de existencia de esos pueblos. Y si somos un pueblo con autodeterminación, y somos un pueblo que nos van a respetar por nuestra autodeterminación y como Estado libre y soberano, yo me pregunto, ¿a dónde están los derechos del Estado dominicano cuando debemos defendernos frente a esos organismos internacionales que solamente crean fórmulas para imponernos a nosotros y nos siguen tratando como colonia cuando realmente somos un Estado? Si partimos entonces de la premisa de que somos un Estado libre y soberano, no hay fórmula que a mí me hagan entender que un organismo al cual yo soy miembro me tenga que arrodillar para que yo asuma lo que ellos entienden debe ser la solución de Haití con República Dominicana. Se equivocan. Equivocados están. Ahora, lo que hay que decirle a la sociedad dominicana, cuidadito con debilitar su conciencia ciudadana y su conciencia patriótica y su conciencia de que vive en un Estado social, democrático y de derecho y que no se transforme su pensamiento en que ciertamente a nosotros se nos castigue. Recuérdense que las Naciones Unidas es un órgano mundial donde convergen todos los países que somos miembros, pero a eso no existe una policía en la cual nos condena y yo creo que no va a ser posible que nosotros seamos condenados al punto de convertirnos en una Cuba. Eso sería, eso es impensable porque estratégicamente y geopolíticamente sería un absurdo crear una crisis en República Dominicana después que hemos ido avanzando a donde estamos. Y yo me pregunto, ¿cuál es el afán de traernos una crisis en estos momentos que mínimamente hemos sido los únicos solidarios con el pueblo haitiano? Y vuelvo y repito también, no es cierto que nosotros le tenemos, tengamos un temor al haitiano que sale despavorido para defender su vida y su familia a aquellos que como el ministro este de facto que a la muerte de Moïse estaba sindicado como uno de los participantes y de los posibles autores. Es un provocador y chismoso. Es un provocador y chismoso. No le hagamos caso a eso para que no nos pongamos a pelear innecesariamente. No se puede permitir que haya un ingrediente de provocación entre pueblos. debemos mantener la postura de un Estado y proteger la frontera, saber que allí esa crisis está al explotar en niveles exponencialmente descomunales. Eso puede ser desastroso. Y el pueblo bueno de Haití, nadie lo podrá limitar si puede salir despavorido para evitar ser alcanzado por la vida que le quieren someter las bandas. Eso es, a ningún ser humano se le puede someter a eso. Ahora, lo que tenemos que atender es aquellos que conjuntamente con los pensadores que están en Naciones Unidas, que no están entendiendo el respeto que deben de tenernos a nosotros como Estado y preservar de una crisis en el Caribe y le está importando un comino cuando vino el enviado especial a esa nación y nos mandó el mensajito que no piensen que le vamos a ayudar. ¿Qué te dijeron ahí, Díaz, cuando te dicen eso? Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Irresponsable. Y sobre todo, de la parte de irresponsable, es un ingrediente provocador también porque eso trae desesperanza. Y uno se pregunta de este lado, pero ven acá, nosotros mínimamente nos sostenemos como nación, le hemos dado hasta lo que no podemos. En cambio, Francia, que ha sido el origen del problema, Reino Unido de Gran Bretaña, que ha pretendido y ha explotado Estados Unidos, que a la raíz de la administración fiduciaria que establece en las Naciones Unidas como una condición de que ese pueblo estaba intervenido por su condición de Estado fallido, le llevó una minustad que a la fecha no dejaron un solo elemento que se pudiera decir que valió la pena la invasión y la inversión que conllevó tener a todos esos militares y todos esos empresarios extranjeros y que supuestamente con la intención de restablecer Haití en Haití. Y tú sabes lo que hicieron. No solamente se repartieron entre ellos y entre las bandas las ayudas, sino que se sortearon la suerte de la única riqueza que pudiera tener Haití en el subsuelo, que son la explotación minera. Conjuntamente con empresarios de aquí y que podrían ser lo que organizaron aquel famoso plan y proyecto de empresas binacionales. No nos dejemos confundir que esas corrientes lo que tratan es de derribar nuestras fronteras como lo han hecho en otras naciones y como hoy Polonia y como fue los Balcanes en la historia contemporánea para que nosotros no gritemos lágrimas de sangre en un país que ha sido más que solidario y ha atendido con mejores y más efectivos y más efectivas condiciones en favor de ese pueblo cuando han venido aquí. Educación gratuita, salud gratuita y obviamente si están en el territorio, el territorio garantiza la seguridad de todo ciudadano y no hay un referente que pueda juzgarnos a nosotros contrario a lo que yo le estoy diciendo. Por lo tanto, debemos de tener como pueblo interesa, mirar bien, fijar bien cuáles son nuestras conveniencias nacionales y es preservar esa frontera, evitar que allí estalle lo que nosotros estamos viendo que va avanzando en un territorio donde no hay con quien hablar, donde no hay gobierno y donde lo que está primando es las bandas en ese territorio. República Dominicana debe preservarse por encima de todo lo que las fórmulas que nos quieran implantar y no nos arrodillemos a esos planes Manzano de fusión de la isla. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Francis.